Multado con 9 mil dólares por desacato por violar la orden Mordaza, así comenzó el día en corte para el expresidente Donald Trump. El castigo fue por atacar a los jurados y testigos públicamente. También el juez le exigió eliminar nueve publicaciones de su red social Truth Social. El magistrado Merchan incluso amenazó con darle cárcel si no acata la orden Mordaza. Y para este abogado no relacionado con el caso, incluso podrían ser hasta 30 días en una cárcel. Sabiendo que tiene el servicio secreto, quizás ahí mismo en el edificio de la corte, que es mantenerlo en un área, hacerle como un pequeño cuarto. Por otra parte, entre los testigos en tomar hoy el estrado están Keith Davidson, ex abogado de Karen McDougal y Stormy Daniels, las mujeres a quienes habrían silenciado con dinero para evitar un escándalo sexual. Otro de los que también tomó el estrado fue Gary Farrow, ex banquero de Michael Cohen, quien fue abogado de Trump y quien ayudó a realizar los pagos a Stormy Daniels, según la Fiscalía.